Una escopeta Es la tribu de plátanos Vete, 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 vete Es el malo final Vámonos, corre, corre Le he liado, le he liado, voy a morir ¡Vale, si te quedan venidos! La vida de hermanos El Lego Furnite Survival Extremo Solo tenemos una vida Y si morimos Perdemos para siempre ¡Hola, hermanito! ¡Hola, hermanito! ¿Cómo estás? Estoy muy nervioso, te quedo Todavía no he muerto Nuestro objetivo es Entrar en la cueva y cargarnos a los piratas Para robarles sus escopetas Para eso necesitaremos hacer Una, eh... Una, una ballesta, ¿no, Maki? Pero primero Vamos a perseguir A esta mariposa A ver si encontramos un cofre legendario Recordad que tenemos un reto, chicos Y llegar a mil likes Para seguir con esta serie De Lego Furnite Increíble Ya hemos conseguido un colgante Tenemos uno más de vida Pero nos hace falta más, eh Nos hace falta más, Maki, Maki Yo me siento muy, muy indefenso Solo con cuatro corazones ¿Tú cómo lo ves? Hombre, pues este, no sé Tampoco está tan mal Cuatro corazones está muy bien Normalmente el ser humano tiene ninguno Necesitamos más cosas, Maki, Maki Cuidado ¡Más corazones! A ver dónde nos lleva ¡Uh! Un buen cofre, hermanito Míralo ¡Cofrecito, cofrecito! Buenísimo Lo estoy pillando Tenemos que intentar llegar A lo alto de las islas, Maki, Maki Porque seguro que en las islas flotantes Hay tesoros Que nunca nadie se había visto Y tenemos que cultivar algo, eh Tenemos que fabricar un pico poco común Y hacer algo ¡Uh! Es que hemos avanzado muy rápido Porque arriba en la misión me pone Fabrica un pico poco común ¡Ah! ¡Hala! A mí me lo dice también Que lo fabrique A ver si me mato Unos pollos de estos En una parcela De cultivo de cosecha Pero las semillas ¿De dónde salen? Maki, Maki Lo que tenemos que hacer también Es conseguir algún amigo Algún amigo Algún amigo animal Para así poder Tener un animal Tener huevos y cosas Porque recuerda Que hemos construido Una caseta para animales ¿No? O sea que Pues la gallina va muy bien Porque los huevos Pueden ser huevos fritos Que luego te dan un montón de vida Te quento Por eso Pero tenemos que primero Conseguir gallinas para el corral ¡Eh! ¡Hala! No puedo picar esta piedra ¿Qué hace falta para picar esta piedra? ¡Madre! Pues el pico poco común 2 ¡Uy! Tengo hambre Voy a comerme este buen chorizón ¡Puma! Cuando veas una gallina O algo Acaricia la tequendo Y te da comida Te da cosas Vale, Maki, Maki A ver Fabricar Un pico Bueno, voy a hacer la misión esta Que me pide rápidamente Y seguimos avanzando Fabrico un pico poco común Ah, no Un pico poco común Pues ya lo he hecho Ah, era este Nudo raíz Nudo raíz y hueso Vara de nudo raíz Creo que puedo hacer la vara de nudo raíz, eh Un, dos, tres ¿Tienes? No, pero... Espera, que me equivoco Que me equivoco Cambio, aquí Un, dos, tres Nudo raíz Voy a buscar un poco más de nudo raíz ¿Tú tienes roca roja? Roca roja no Tengo que hacer el pico poco común Me hace falta hueso, Maki, Maki Dos huesos ¿Tú tienes hueso? Me hace falta dos huesos Yo no tengo huesos, te quento Ni uno No Pues necesitamos dos huesos, Maki, Maki Necesitamos dos huesitos Si no, se nos complica Y tenemos que hacer más, más medallones de esos, eh Y yo haría una, una flecha para... Yo haría una ballesta Nos hace falta cuerda ¿Dónde podemos encontrar cuerda? Deberíamos ir a hacer alguna investigación, ¿no, hermanito? ¿O qué? No lo sé, pequeno He entrado a ver si pico nudo raíz aquí Pero es que está muy alto Está complicado, ¿no? Vale, voy a investigar mientras por aquí atrás A ver si encuentro algo nuevo O si encuentro algunos lobos Y claro, deberíamos plantar Pero no tenemos nada para plantar, ¿no? No tenemos ni un cultivo, eh Vaya ruina absoluta, Maki, Maki ¡Qué desastre! Vale, pues ves picando Y yo voy a investigar mientras Voy a pillar tomates para comer Porque estoy un poco hambriento Igual deberíamos hacer un machete, ¿no? Esto no lo puedo romper Creo que necesito un machete para cortar estas hierbas, eh Estas hierbas son especiales, Maki, Maki Hierbas muy raras A ver Y así pica mejor, ¿no? Vale, vale, estás bien Igual la piedra roja es esta de aquí No lo tengo muy claro Pero yo no puedo picarla No tengo nada con que picarla ¿Con un pico? Y una pala Eh... No, me han dado granito normal, Maki, Maki Esto no es Pues la piedra roja yo no sé dónde se consigue Igual la hemos conseguido dentro de la cueva Una araña, una araña amarilla Uy, yo bien Igual la has conseguido con el clombo, Tequendo Madre mía Ah, el clombo Mi amigo clombo que desapareció, eh, Maki, Maki ¿Cómo, cómo? Yo quiero volver a encontrar al clombo Igual la puedo ir arriba de las... De las islas flotantes por aquí, ¿no? Te quito, estoy dentro de la cueva, eh No me ven, no me ven, no me ven Pero cuidado, Maki, Maki Que si te matan mueres para siempre Vamos a ver la Maki Camp, chicos Aquí está la Maki Camp Maki, Maki ¿Qué estás liando? ¿Qué estás liando, Maki, Maki? Maki, Maki, no, 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 no ¿Has matado a uno? Vale, Maki, Maki Sal de ahí antes Sal de ahí antes de que te maten Maki, Maki, sal de ahí antes de que te maten Que tengo una lanza que los mata Que da gusto, Tequendo ¿En serio? ¿Visto? ¡Ay, hay una araña! Uy Estoy llegando a lo alto de las... De unas islas, creo, eh Por aquí puedo subir a las islas, Maki, Maki Hay truenos Y he desbloqueado el catalejo ¡Hala! Oye, esto está lleno de oro, Tequendo Aquí, eh, parece, eh Voy contigo, Maki, Maki Pero es con mucho cuidado ¿Hay más malos? De momento no veo ninguno, Tequendo Te puede caer un rayo encima ahí, matarte ¿A mí por qué? No, a mí, a mí ¡Ah, vale! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Los rayos crean lobos! Madre mía, Maki, Maki Me he metido en un sitio Le he liado, le he liado, le he liado Voy a morir Voy a morir Me he metido en un sitio Que no tenía que haber llegado Ni de casualidad Corre, 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 Tequendo Corre, corre, corre No estoy preparado para este sitio Hay lobos rojos Hay unos bichos chetadísimos Me voy, me voy, me voy Me he ido demasiado arriba, Maki, Maki Me he venido arriba Te necesito Madre mía, madre mía Vale, esta roca roja No la puedo picar Necesitamos un pico más poderoso Vale, Maki, Maki Concentración máxima Vale, hay que cargarse unos cuantos Huesudos de esos esqueletos Vale, yo estoy aquí picando Nudo raíz, Tequendo Me voy a poner el mosquete Y si viene un tío Me lo cargo, eh Madre mía Qué nervios, Maki, Maki ¡Hay una tribu de plátanos! ¡Hay una tribu de plátanos, Maki, Maki! ¡La tribu peligrosa! ¡Tienen al rey plátano! ¡Está el rey plátano! Mira, mira, si me ven me matan, eh Es la tribu de plátanos Me van a atacar, Maki, Maki Tienen escudos, tienen hachas Lo tienen todo ¡Sal de ahí, hermano! ¡Sal de ahí! Vale, ¿este animal qué es? Una vaca ¿Cómo me hago amigo de la vaca? ¡Acaríciala, acaríciala! Pero no va a venir conmigo, ¿no? Tenemos que conseguir que venga una a nuestro pueblo ¿No? ¡Uy, la queima lo tengo! Lo estoy viendo Maki, Maki, tenemos que juntarnos, eh Tenemos que juntarnos Ir tan separados ya no es buena idea A ver Te voy a dar un mosquete A ver Pero ahí tienes polvora ¿Y cómo disparas? ¿Tiene balas? ¡Una escopeta! A ver ¡Una! Mira, 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 mira Un mosquete a dos manos Que se usa para mandar a los enemigos a tierra firme ¡Hala! ¿Pero ahí va con balas o cómo va? ¿Tiene balas infinitas? No creo Claro, pero se va gastando, ¿no? ¡Hala! Pero con esto podemos ir a buscar esqueletos Tú, déjame salir, niño Vale, pues vamos, vamos Lo que tengo hambre, tomate Vale, pues vamos, Maki, Maki Vamos a ir en búsqueda de esqueletos Vamos, ¿vienes conmigo? Uy, pero ya hay esqueletos ¿Ya hay de noche? Pues estación de noche Vamos a avanzar, vamos a avanzar Pero no podéis llevar la... La... La antorcha, eh No pasa nada Vamos, vamos, vamos ¡Eh! ¡Otro tesoro! Buah, creo que estamos en un spawn de mariposas Esto es una locura, eh Vale, vale, vale Sobre todo atento Vale, gallinas A ver, hay gainas de oro Hay una gaina de oro Acaricela que te dan huevos Viene una araña, viene una araña, viene una araña ¡Eh! Ya no te da carne Vale, araña ¡Eh! Hay un tío ahí Hay uno de estos ahí ¡Oh! Cuidado, 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 cuidado Leo, Leo, Leo No le hace nada, eh No le hace nada Sí, sí, sí Le ha quedado un montón de vida Vale, vale, vale Ya está, ya está Listo, listo ¡Oh! Me he quedado sin mosquete Te quedo, me he quedado sin mosquete ¡No! Se gasta, ¿eh? Se gasta Claro, hay que guardarlo, hay que guardarlo, Magui, Magui Vale, pierdo todo Ahí está Hay que pierdo más para los lobos y cosas peligrosas Pero es la clave el mosquete, eh Porque disparas de lejos Deberíamos cargarnos a toda la tribu pirata Y robarle todo el armamento, ¿no? Todo el arsenal Vale, 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 vale Necesitamos ir a por más mosquetes ¡La araña, araña! ¡Te quedo detrás tú, mío! Vale, estamos bien, estamos bien Eh, tribu pirata, tribu pirata aquí Tribu pirata Vamos por ellos Cuidado, cuidado Vale, uno menos Pirata jefe, vete, 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 vete Ya está, ya está, están caídos, han caído todos ¡Araña, araña! ¡Uh! Madre mía, maqui, maqui Pirata jefe ¡Guau! ¡Me voy a comer unos tomates! Pero te la juegas mucho, hermanito Eh, mira Esto es muy locura Una gana Una gana, una gana Yo tengo una también Inventario lleno, yo no tengo Pues tira un huevo Necesitamos hacer ya cofres Necesitamos hacer cofres, eh Vale, eh Tengo el inventario lleno, maqui, maqui O sea, no sé qué tirar Eh, no, pues vamos a construir cosas, Tequendo Voy a cargarme Espérate, vamos ¡Ah, tengo un pof! ¡Tengo una pistola, Tequendo, también! ¿En serio? Vale, espérate, que no hemos ido por lo de la cosa esta que brilla Corre, corre, corre ¡Mira, Tequendo! ¡Mira qué pistola tengo! Ven, ven, ven ¡Síguemos ido! Ven, sígueme No, no, hay otra, hay otra ¡Ah, ¿y este cofre qué era, entonces? ¡Arañas, arañas! ¡Ay, mamá! El cofre, ese es uno que estaba ahí en medio ¡Hola! Tenemos que empezar a construir cofres también nosotros, eh Para guardar cosas ¡Claro, claro, 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 claro! Por aquí cerca, maqui, maqui ¿Quién te ha explotado? Vale, 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 vale Hay árboles que literalmente no puedo cortar, eh No, porque me está echando sirve Necesitamos un hacha ¡Ay, una araña! ¡Muchas arañas, no! ¡Muchas arañas! Maqui, maqui, muchas arañas ¿Qué es esto? ¡Ah, está aquí, está aquí, está aquí! Muchas arañas, eh Vale, te quedo, estoy en el cofre ¡Lo abro! ¿Esto es para saltar? ¿Esto qué es? ¿Esto es para saltar? ¡Pero un lobo! ¡Holo! ¡Pero un lobo! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está la escopeta? Le disparo con la escopeta Voy, 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 voy ¿Se va? ¡Wow! Se me ha roto el mosquete, maqui, maqui Me he quedado sin mosquete, eh ¡Vale! Un lobo menos, maqui, maqui Let's go ¡Wow! Mira, maqui, maqui No te acerques, no te acerques Creo que de aquí sale el malo final de esta zona ¡No, vete, 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 vete! ¡Es el malo final! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡El malo final! ¡Es el malo final! ¡El malo final! ¡El tomate! ¡El tomate todopoderoso! ¡Hay que huir, hay que huir, hay que huir, hay que huir, hay que huir ¡Nos hemos perdido, Tequendo! ¡Nos hemos perdido! ¡Corre, corre, 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 corre! Me estoy quedando afónico, maqui, maqui Tengo una pistola, por eso le puedo dar candela ¿Dónde está nuestra casa, Tequendo? No lo sé, estamos perdidos en la jungla ¡Ahora, mira, un cerdito, Tequendo! ¡Hala! ¿Qué te da un cerdo? ¡Setas! ¡No me cabe, no me cabe, maqui, maqui Voy a tirar la fibra esta de carbono ¡Setas! ¡Las setas para que licuadora! Vale, maqui, maqui Importante Estamos un poco al límite, eh Vale, vámonos, vámonos Estamos un poco lejos, eh ¿Cómo lo ves? Seguimos explorando, ya que estamos Expedición ¿Pero has visto que era un malo final? Sí, 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 sí Más cerdos Claro, nos falta una a la delta Si tuviéramos una a la delta Podríamos planear, maqui, maqui Pero no sé cómo se hace Hay que desbloquearlo Fíjate, mira Si te subes aquí, sales volando Pero no tenemos a la delta Iremos mucho más rápido, eh ¿A la delta? Sí Llanuras perdidas Claro, pero hay que hacerlo Te quedo, hay que desbloquearlo y hacerlo Ya, ya, ya ¿Dónde estás? Me he perdido, estoy finísimo No sé dónde está nuestra casa, eh Ah, en el mapa sale, en el mapa sale Tenemos que volver, maqui, maqui Tenemos que volver ¿Hemos pillado huesos? No hemos pillado huesos, eh No, porque no había No había antios de esos Vale, vamos a dar un rodeo por aquí Así investigamos un poco más A ver si encontramos otra cueva, ¿no? ¡Ay! ¡Que me refrio! Madre mía, maqui, maqui Muy difícil, eh Y es que eso de no poder morirme Te quedo me da mucha Mucha ansiedad Mucho nervio He visto algo aquí Lobo, lobo, lobo Lobo y bichos Ven, necesito tu ayuda Lobo y... Aquí, aquí Lobo y bicho de este Aquí hay otro lobo Aquí hay otro lobo, te quedo No, pues hay que juntar Estás a 100 metros Hay que juntarse inmediatamente No, no voy a por este No voy a por este Voy contigo Que ahora empezarán a aparecer Los esqueletos, maqui, maqui Vale, pues nada Voy, voy, voy Voy, voy Ahí, voy Voy para casa, te quedo Y... Vale, voy contigo, voy contigo ¿No puedo coger leche? ¿Dónde estás? Necesitamos hacer cofres en casa Uy, lobo, 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 lobo ¿Lo ves aquí? ¿Es este el que has visto tú? ¿Dónde estás tú ahora? Estoy a tu lado, estoy a tu lado Ah, vale, sí, había un lobo por ahí No, pero ahí quiere buscar esqueletos Estoy viendo, no queremos lobos Queremos esqueletos Ahí, ahí, delante, ahí, delante Ahí, 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 lo ves Aquí Vale Vamos a por el morado Con la pistola Lo que puedas, maqui, maqui Con la pistola a tope Yo no me puedo acercar mucho Pero creo que está una de romperse Vale, hay que darle a este Dale, dale, dale Le he dado, pero no le he echado El morado, el morado está ahí El morado está ahí Wow, 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 me ha quitado vida Dispádele Vale, le he quitado un montón al morado Le he quitado un montón Vale, perfecto, perfecto Una espada, nos da otra espada ¿Tienes huesos? Creo que sí, ¿no? Vale, pide la espada, pide la espada Pide tú la espada, que no me cabe No, pues tiro esto y pide la espada Vale, vámonos, vámonos, vámonos Hay más, mira, aquí hay más Vamos a matar todos los que podamos, maqui, maqui Tengo cristal pequeño Vale, para hacer la brújula ¡Viene morado, viene morado, viene morado! ¡Viene morado! Le he dado, le he dado, le he dado Le he dado pistola, le he dado pistola Ya lo tenéis ¡Bien! Vale, tengo lanza Se me ha gastado la pistola Voy a por una espada Había una espada por aquí, ¿no? Vale, hay más, hay más aquí, más aquí Vamos a matarlos ¿Vienes? Voy con lanza Se me ha gastado la pistola, te quinto Hay dos, eh, hay dos, hay dos Tenemos que ir juntos Vale ¡Vamos! ¿La lanza, la lanzas? No, 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 el otro no No, la lanza, la clava ¡Aléjate, aléjate! ¡Wow, wow, 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 wow! Vale, pico forestal y pico ¿Lo pillas tú eso? Hacha forestal, ya tengo hacha forestal Te quinto Vale, pero esto no me queda nada La voy a pillar yo ¿Está bien? ¿Está en buen estado? Va un poco floja Vale, vale, falta un poco para romperse Vale, nada, vamos, vamos, vamos Vale, creo que ya podemos construirnos más colgantes, eh Makimaki, esto va a ser la clave para avanzar Madre mía Y si tienes cristal podemos hacernos una brújula, eh Igual es importante, ¿no? Pues vamos, tengo cristal, claro que tengo cristal No sé dónde lo he sacado, pero tengo Creo que se lo he quitado a algún pirata De esos de antes Madre mía Muy loco esto, Tequendo, muy loco, eh Tengo hambre, le tomo esto Vale, a ver El colgante aquí Vale, ya tengo el pico poco común Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Entrar a la cueva para picar Tengo un tarrapestoso Dice, eh, reúnen mármol en una cueva con un pico poco común Vale, mármol, vamos a por el mármol, Makimaki Vale, pero, ¿la piedra roja dónde es, Tequendo? No estoy seguro, es que no sé dónde la he cogido Vale, el mármol debe ser esto, debe ser esto el mármol Y con eso también podremos hacer otro colgante, ¿no, hermano? Oh, ese no se rompe, Tequendo Con hambre, no para de tener hambre Tengo que construir más cosas Vale, y el... Vale, reúne mármol, ¿no? ¿Cómo que no? Ah, igual te lo he cogido yo sin querer, llevo dos, toma Ahí está, ahí está, ahí está Aquí está, aquí está, Makimaki, aquí lo he dejado ¿Dónde? Aquí, aquí al lado Vale, chicos, vamos a ver ¿Y has seguido en la cueva? ¿Has llegado al final o llegamos al final de la cueva? Deberíamos hacer una expedición al fondo de la cueva, ¿eh? No No puedo subir Deberíamos hacer una expedición al fondo de la cueva Hay, hay lagos, Tequendo, hay, hay lagos de agua y todo Una cueva llena de lagos Vale, Makimaki, a tope Tenemos que plantar una semilla, ¿eh? No hemos plantado una semilla aún Es que no he encontrado ni una semilla, Makimaki Visita el desierto, me dice Vale, yo vuelvo para allá, yo vuelvo, yo vuelvo Además tengo hambre Tengo que comer algo Tengo que picar el granito, ese que no he picado nada yo de granito Uy, entro aquí Vale, un segundo, esto por aquí Y voy a ponérmelo de comer, ¿no? La buena comida, chicos ¿Dónde está la comida? ¿No la he pillado? Eh... aquí está Vale, comidita buena Perfecto Vale, Makimaki Eh... ¿Qué teníamos que hacer ahora con el granito este? Está, planta una semilla en la parcela de cultivo Y cosecha, vale, ¿qué hay que hacer ahora para cosechar? Hay que regarlo o algo Hay que regarlo Vale, tengo que ir a buscar roca roja Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo Ya, pero no tienes suficiente ¿Cuánto tienes? Diez Diez, me faltan cinco Dámela y quiero mejorar el pueblo yo, te vendo Toma, Makimaki Ahí la tienes Vale, pues vamos a hacer una cosa, hermanito Ven aquí Voy Vamos a hacer una expedición A cargarnos más lobos Porque necesitamos cargarnos más lobos Y a entrar al fondo de la cueva A ver si encontramos un malo final, ¿vale? ¿Qué te parece? Vale Pero será en el siguiente episodio, chicos Mil likes Lo tendréis aquí Nos vemos en la próxima Confío en vosotros Y en los comentarios os leemos Para consejos A un vídeo o lo que queráis Equipotequendo Podemos hacerlo Survival No